El 23 de noviembre vamos a estar disfrutando de la peña Renaciendo, que lo vamos a hacer en la localidad de San Carlos Sur, en el centro de jubilados, en el salón del centro de jubilados de San Carlos Sur. Y bueno, con el auspicio también de la comuna de San Carlos Sur vamos a estar ahí, pendiente. Vamos a estar cuatro escuelas involucradas, la escuela de la comuna de los talleres de comunales de San Carlos Sur, la escuela Renacer aquí de San Carlos Centro. Me falta el centro de jubilados y pensionados aquí de San Carlos Centro, ahora más San Carlinos van a estar bailando. Y la gente de Frank va a estar viniendo también, Fogón Patrio se está acercando. Son cuatro grupos de baile, va a haber cuatro grupos de música en vivo para hacer una buena peña. Y bueno, la idea, más que una peña, vamos a estar haciendo una muestra de fin de año y que sea de la excusa de ir a bailar para, más que todo, unirnos otra vez, todo San Carlos, toda la zona, no solamente San Carlos, sino Frank también. Y aquel que quiera sumarse, bueno, venir a bailar y a despuntar un poco el vicio en esto que va a ser una peña con muestra de fin de año para todos los grupos. ¿Solamente con danza o también va a haber canciones, va a haber música? La música en vivo va a estar, va a estar Diego Martínez con el señor Papo, va a estar también Carla Vallejo y va a estar la gente de Cantares de Hoy, de la ciudad de Santo Tomé con sauce viejo, así que va a estar bastante concurrida. Me falta confirmar nomás el último show. Y estaríamos bastante concurrida la zona, va a haber servicio de buffet, va a haber, bueno, las entradas anticipadas están 80 pesos, las entradas en puertas van a estar 100. ¿Esto dónde va a ser en el espacio físico? El espacio físico es el centro de jubilados de San Carlos Sur, no me acuerdo la calle ahora en este momento, pero va a ser ahí en San Carlos Sur. ¿A partir de qué hora? De las 20.30 va a estar arrancando, me estoy acordando ahí, me estoy acordando de algunas cosas y me queda pendiente. Pero bueno, invitar a toda la población que quiera venirse, que quiera sumarse, va a estar bueno. La idea de la peña es más que todo para despuntar el vicio, no es que hagamos algún rédito en absoluto, pero bueno, para todos, y decírselos, va a haber sorpresas, va a haber sorteos en vivo. Así que bueno, ya estamos recolectando de a poquito, alguna gente nos va donando cosas que tal vez no utiliza o que va haciendo de artesanías. Y bueno, va a haber muchos sorteos en vivo, así que quien quiera sumarse, bienvenido a la peña de Renaciendo, que bueno, la tuvimos que postergar a principios, a fines de este año. Y bueno, se tuvo que hacer y dijimos, este año la hacemos sí o sí. Y bueno, Renaciendo se hace 23 de noviembre, 20, 30 horas, para empezar el arranque, 21 horas, con ya empiezan bailando nuestros chiquitos del taller de Renacers. Bien, todo un trabajo previo también con cada una de las escuelas, ¿no? Todas las escuelas hacen propuestas diferentes y bueno, lo lindo es que para ellos es otra muestra anual, una muestra diferente a lo que es el ámbito público de los encuentros folclorios, sino que es una peña que más que todo es de ellos, es de la familia, del folclor, así que es venir a disfrutarla, a venir a pasarla bien. Y bueno, no te la pierdas, las entradas están anticipadas, vamos a hacer un costo porque, bueno, por cuestiones edilicias, también se merecen un espacio óptimo y de disfrute. Así que bueno, no te pierdas las anticipadas y bueno, cualquier cosa, pedí la reserva. Podés dirigirte a mi Facebook, Miguel Macimino, a mi Instagram, que también llevo el mismo nombre, Miguel Macimino con doble S, o al número de teléfono 034 04 155 511. Ahí vos te comunicas conmigo, yo te pido que te la reserve, te la reservo yo también, y bueno, después la adquirís en la puerta.